Muchas gracias, pero retomamos el contacto ahora desde la puerta de la refinería de La Teja. Ustedes verán el intenso movimiento que hay. A las 9 de la mañana comenzó este paro que tiene como objetivo una movilización que partirá sobre las 10 de la mañana desde aquí, desde la refinería de La Teja hacia donde está instalada la carpa, así en el edificio central de ANCAP. Ustedes saben que a lo largo de estos últimos días la Federación ha estado manifestándose en contra de lo que denuncian. Es la eliminación del monopolio de los combustibles en los puertos operados por la Administración Nacional de Puertos, esto que fue aprobado en la Ley de Presupuestos en la Cámara de Diputados. Por otra parte, se busca, según dice la propia Federación, moderar el pronunciamiento popular del año 1992 y también el de 2003, el cual definió claramente que ANCAP continúe con el monopolio en la producción, distribución, refinación, importación y exportación de combustibles. Por otra parte, señalan que la desmonopolización en los puertos operados por la ANP, propuesta en esta ley de presupuesto, no es privativa del full oil, por lo que los argumentos exrimidos por el gobierno son incidiosos. Por otro lado, señalan que la propuesta del gobierno tiene un valor simbólico sustancial y apunta a dos objetivos concretos y fundamentales, que es quebrar el monopolio de ANCAP. Acá apareció Gerardo Rodríguez, que lo estábamos buscando porque ya estábamos en vivo, haciendo referencia a los argumentos que están manejando. Póngase, ahí va, bien de frente a la Cámara. Decía que a las 9 de la mañana comenzó este paro, se van a movilizar hasta la sede central de ANCAP, pero luego hay una serie de reuniones, por ejemplo, con la presidencia del Frente Amplio. ¿Cuáles van a ser esos planteos? ¿Qué tan cerca se está del gobierno para poder dialogar? Sobre todo en esos aspectos que yo recién señalaba y que manifestó acá, en ese comunicado, respecto a los puertos. Bueno, me planteaste muchos temas. La movilización es por la plataforma de la coordinadora del sindicato de ANCAP, en defensa del proyecto agroindustrial de Alur, de la industria cementera, de una política de compras públicas para generar trabajo, del servicio público de gas por cañería, y también expresar la preocupación por lo que han sido los últimos dos artículos, digamos, en la ley de presupuesto, que entregan para nosotros el patrimonio de todos los uruguayos al capital privado y, por otra parte, eliminan el monopolio de los combustibles en los puertos. En la tarde vamos a tener una reunión con el Frente Amplio a las 3 y media. Vamos a expresar toda nuestra preocupación, cómo vemos esta situación que se está dando y el diálogo con el gobierno ha sido bueno. Tenemos diálogo permanente con el presidente de ANCAP, tuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo, con el Ministro de Industria y con el propio Presidente de la República que nos recibió. ¿Qué se señala? Porque esto se aprobó en diputados, la ley de presupuesto con ese artículo. ¿Se podría modificar de cara a la discusión en el Senado? Bueno, nosotros vamos a pedir que nos reciba la Comisión de Presupuestos del Senado para expresar nuestra posición y en lo que tú decías del Presidente que quería terminar la frase, se comprometió a instalar un ámbito por el tema del Portland y por los temas que tienen que ver con ANCAP. Nosotros creemos que acá hay un proceso de monopolización que va a insistir, el Presidente de la República nos dijo claramente que este es un tema ideológico, que él piensa de esa manera, por lo tanto, esto no va a terminar acá, se va a seguir insistiendo con la desmonopolización, hay un artículo en la LUC que habla de que el Poder Ejecutivo elevará a la Asamblea General en un plazo de 180 días un proyecto de reforma del mercado de los combustibles, por lo tanto, todo esto como que va generando instancias, pasos hacia una desmonopolización de los combustibles en todo el territorio nacional y por eso estamos movilizados. Rodríguez, nos tenemos que despedir, no va a haber desabastecimiento para la población de combustibles. Bueno, nosotros tenemos, este paro lo habíamos programado para el martes y lo cambiamos para hoy porque nunca fue nuestro objetivo molestar a la población, desabastecer, no lo fue, no lo es ni lo será. Señor Rodríguez, muchas gracias. Gracias a ti. Era la palabra del Presidente de la Federación ANCAP, Gerardo Rodríguez, ustedes verán la movilización que parte en algunos minutos rumbo a la sede central ANCAP, siguen ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.